Gracias Bessia Yo creo que ya vamos acabando No sé si Vito Sergio quieren agregar algo Más spoiler Una vez más les agradezco por haber participado en este evento Me viene de alegría ver que la sala está llena que hasta cierto punto quedó chica y vamos a ver si hacemos más eventos para el de Elogía del Amor porque creo que la verita ¿Qué Rubén Dereza quiere decirles algo más? Sí, yo quisiera mandar saludos a todas las personas que nos están viendo a través del streaming de Casa Tomada, Librería y Café Muchas gracias por estar conectadas conectados, saludos para mis familiares en Canadá en Estados Unidos y en las demás partes del mundo que se encuentran y bueno, todas esas amistades que también han podido conectarse desde muy lejos muchas gracias por estar conmigo Sí, bueno, gracias también es un buen agradecimiento para todos los que nos acompañan y todos los que nos acompañan también a través de nuestra producción de Casa Tomada y también agradecer a Casa Tomada por el espacio por la con la predisposición para ese tipo de eventos como les decía creo que la ideología del amor tiene para para hacer más de un evento no solo presentaciones sino conversatorios intercambios de ideas que es lo más pico que puede generar un libro el libro ya lo pueden conseguir aquí lo pueden conseguir también en la página web de la editorial familiasyevisiones.com y en las próximas semanas en los próximos días ya va a estar más de una librería entre las cuales por supuesto va a estar Casa Tomada les agradezco una vez más por habernos acompañado espero que que las cosas para las mujeres cambien que la lucha que vibran todos los días algún día encuentre algún día encuentre un final favorable y definitivo creo que Gerecia quiere decir algo más a lo que si yo de verdad me siento muy agradecida con mis tres amigos porque más allá de conocernos en la vida profesional somos amigos y de esos que ya no hay entonces yo estoy muy contenta con que tres hombres estén aquí hablando hoy de la ideología del amor me siento muy feliz porque realmente eso manifiesta materializa que muchos hombres están sumando a este cambio que es mundial gracias realmente de acuerdo con lo que ha hecho Gerecia creo que también hay mucho más que agregar gracias a nuestro panelista gracias a Gerecia por confiar en la editorial por hablar de su proceso creativo y de lo que buscaba con este libro y gracias una vez más a ustedes ya será esta otra oportunidad bravo aplausos gracias 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 gracias